muy buenos días mi gente bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo hoy vamos a hablar de dos temas o sea de algunos detalles que no fueron claros en el vídeo de ayer tanto para las personas que han recibido tarjetas tarjeta nueva como también para aquellas personas que no han podido retirar sus beneficios que cobran a través del programa quédate en casa en la cédula pero antes de continuar usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que les llegue todas las notificaciones y dale me gusta si le gusta nuestro contenido miren por ahí le tenemos a instagram a integran si usted quiere comunicarse conmigo es más fácil a través de integran síganme y déjenme su comentario en privado en la descripción del vídeo yo le estaré dejando el enlace de mi perfil en integran pero además no puedo buscar escribiendo santo mejía suárez y automáticamente me busca y le da a seguir vamos a continuar señores y es que para la persona para la persona que han recibido la tarjeta de solidaridad en estos días anteriores tengo para decirle que los beneficios no lo depositaron en la tarjeta sino en la cédula como si fuera quédate en casa le depositaron dos mil en 650 pesos igual que los demás programas igual que los demás beneficiarios para que sepan que que si van a pasar la tarjeta no le va a salir en la tarjeta en la tarjeta comenzarán a entregárselo a partir de mayo a partir de mayo cuando comience el programa supera a partir de abril abril en abril en abril señores así que ya ustedes saben por otro lado señores las personas las personas que no han podido retirar sus alimentos recuerden que el vídeo de ayer yo le informe que tenían que esperar cinco días lo que trazan en la célula aquello que reciben los beneficios en la célula que no han podido retirar que no fueron sacado que en depósito dice que le depositaron mirenlo por acá que en depósito dice que le depositaron el 17 de febrero y pero que todavía no no han retirado o sea que no han consumido y lo tienen en depósito tengo para decirle que hay personas porque los cinco días parece fue comenzaron a contarse desde el mismo día son cinco días laborables desde el mismo día que los depositaron resulta que me han comunicado una persona que tenía ese mismo problema que ayer en la tarde cita pudieron retirarlo así que yo les he solto algunos que tengan sus supermercados cerca en una persona que tengan los supermercados cerca donde yo retiran que pasen que pasen a ver si ya lo pueden retirar pero si no lo pueden retirar en la próxima semana ya ustedes saben que cuando después de cinco días laborables van a poder retirar sus alimentos ya ustedes saben así que ya ustedes saben ayer me dijeron algunos pero como tres que se comunicaron conmigo que pudieron retirarlo y eso es algo muy 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 bueno así que ya ustedes saben me siguen por integrar y suscribanse al canal esto fue todo por el momento recuerden se cogió el 27 de febrero día de nuestra independencia nacional un día glorioso y efectivo para pasarlo en casita descansando por todo por el momento y hasta la próxima chao se requiere i